Se presentó el proyecto de aplicación de fondos económicos del Acuerdo San Gervasio para el siguiente año. El coordinador de enlace de este acuerdo con el ayuntamiento, Federico Ruiz Piña, indicó que el gobierno municipal aportará 3 millones de pesos al financiamiento de programas de beneficio social para los cozumeleños. Tuvimos el evento donde se ratificó el Acuerdo San Gervasio, donde el gobierno que encabeza nuestro presidente municipal, Aurelio Joaquín, también aporta, a través de un acta ya de cabildo debidamente ratificada, 3 millones de pesos que son recursos públicos, es dinero de los cozumeleños, y que van destinados al fondeo de proyectos sociales para organismos de la sociedad civil. Hoy lo que hacemos es lanzar la convocatoria y sus reglas de operación. ¿Qué significa esto? Simplemente las bases en las cuales están contempladas justamente los qué y los cómo de la elaboración de los proyectos, los ejes rectores que están contemplados para apoyar, como es salud, como es ecología y medio ambiente, como es fortalecimiento institucional, como es arte y cultura. Y cuándo arrancan, arrancan a partir de hoy, cuándo se deben de presentar los proyectos, cuándo se van a evaluar, cuándo se les da la información de qué proyectos pasaron y cuáles no, y cuándo se fondean. Es decir, todo este proceso arranca hoy, lunes 26 de septiembre, y los recursos están planteados de entrega a partir del día 31 de octubre de este año. De la misma manera, el funcionario informó que con esto se busca una correcta aplicación de los recursos que son públicos, y por lo tanto se tendrá que mantener una vigilancia para que no sean utilizados incorrectamente. Los tres millones de pesos los hemos dividido en tres aportaciones. Por cada ejercicio fiscal será un millón de pesos. En este caso, de aquí al noviembre, perdón, sí, a noviembre del próximo año, del 2012, vamos a estar generando un millón de pesos que deberán ser multiplicados, dado que el esquema es 70-30. 70% del proyecto lo aporta el Acuerdo San Gervasio, y el 30% lo aporta la organización. Una de las cosas nuevas que se están presentando es que no solamente es los ejes rectores, sino que deberán observar quien participe y aplique todos aquellos estudios diagnósticos de los tres niveles de gobierno, gobierno federal, estatal, municipal, informes de cifras reales, de cuáles son las áreas de oportunidad y los retos que presenta la comunidad en estas mismas áreas que te dije de los ejes rectores. Entonces, primero hay que ir a todos estos informes diagnósticos y demás, porque ahí de manera puntual estaremos atendiendo las necesidades que ya se encuentran identificadas que están ocurriendo en nuestra sociedad. Entonces, de esa manera le estamos dando una mayor precisión al uso de los recursos y una mayor rentabilidad social. Por último, Ruiz Piña indicó que con esto el gobierno municipal de Cozumel ratifica su compromiso con el Acuerdo San Gervasio para continuar apoyando proyectos de beneficio para la comunidad, lo cual se ha estado realizando en las últimas tres administraciones. No solamente se ratifica, sino que este proyecto del Acuerdo San Gervasio nace en el gobierno de Gustavo Ortega, posteriormente ratificado en el gobierno de Juan Carlos González, y hoy, una vez más, dándole continuidad a los temas, a los proyectos y programas que realmente han impactado de manera benéfica a la sociedad cozumelena, nuestro presidente municipal, el licenciado Aurelio Joaquín, está ratificando y está impulsando nuevamente este acuerdo que ha venido a ser de gran beneficio para la comunidad. Me parece que el compromiso y la voluntad política se ve plasmada en acciones concretas como esta. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.